Cuba Información El canal iraní en español Hispán TV representa un soplo de aire fresco en el contexto de la información internacional moldeada por el pensamiento único occidental. Como Telesur o Rusia Today, Hispán TV da espacio al pensamiento antiimperialista y a voces de izquierda que son vetadas en los grandes medios hegemónicos. Hace unos días, Hispán TV era prohibida en territorio español. El gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y siguiendo la política de sanciones a Irán de la Unión Europea, decidía sacar del aire su emisión por TDT. Recordemos que la versión en inglés del canal iraní Press TV ya fue prohibida en Reino Unido y Alemania y que el satélite europeo Eutelsat cesó los servicios a 19 canales de radio iraníes. El argumento del gobierno de la Comunidad de Madrid es de risa. La cadena Hispán TV viola los derechos humanos. Evidentemente estamos ante un caso de censura de guerra, que trata de tapar los mensajes informativos facilitados desde un país que se resiste al orden mundial unipolar y a los intereses occidentales, Irán. Esto no es algo nuevo. En 2004, Francia, Estados Unidos, Australia, Canadá y España cortaban la señal del canal libanés Al-Manar y casos similares ocurrían con medios yugoslavos, palestinos, libios y sirios. Es la censura bajo apariencia humanitaria de canales enemigos, para financiar al mismo tiempo los canales amigos de esos países, los que defienden mensajes e intereses occidentales. Y es que las grietas cada día más grandes en el dique informativo del pensamiento único les están poniendo nerviosos. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ya lo dijo, estamos en una guerra de información global y la estamos perdiendo. Por cierto, acerca de la prohibición de este canal, ¿alguien ha leído algo que no sea mera propaganda de guerra en la gran prensa española? Gracias.